Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesucristo pronto vendrá Jesucristo pronto vendrá Para llevarnos a gozar Es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas Que Jesús va a preparar Jesucristo pronto vendrá Jesucristo pronto vendrá Para llevarnos a gozar Es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas Que Jesús va a preparar Que Jesús va a preparar Y esto es Para ti señor Seguro que sí Música 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 Música